Bueno, hoy vamos a hacer la recarga de este gas, es un gas para clima, en un Ford Mondeo 2002. La verdad es que batalló un poco para encontrar donde se hacía la carga. El pivote es más o menos igual a este, pero es un poco más chico. Ya buscando un poco más en internet, encontré que la recarga se hace por la parte donde está la llanta. Aquí les voy a mostrar en donde está el pivote donde vamos a hacer nuestra carga. Aquí adentro, no sé si lo logra en la ocasión. Aquí tenemos nuestro pivote justo. Vamos a hacer un pequeño corte para ampliar más aquí la visualización. Donde está nuestro pivote? Y aquí tenemos que conectar nuestra lata de refrigerador. Bueno, aquí en nuestra lata tenemos este medidor. Y nosotros lo vamos a ajustar a la temperatura promedio en la que estamos en el ambiente. Mi celular me está marcando que estamos a 37 grados. Y abajo en la temperatura de ese rato estamos a 43, 45 grados. Entonces, pues ahí lo tengo más o menos en la media correcta. Otra cosa importante, aquí nuestro conector tiene un seguro. Lo que vamos a hacer es jalarlo hacia atrás, introducirlo en el pivote y soltarlo. ¿Qué es lo que hace esto? Por la parte de adentro no sé si se alcanza a apreciar. Tenemos unos candaditos. Cuando los retraemos, los candados se introducen permitiendo el ensamblaje. A liberarlo, los candados salen y quedan clampeando el pivote. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, ahora vamos a batallarle un poquito porque es algo incómodo aquí. Muy sucio. Muy sucio. ¡Ay! Muy bien Les voy a mostrar Que conectamos aquí nuestra Manguera Y ahora lo que vamos a hacer es Girar esto para abrir nuestro tanque Encendre el auto Y que empiece a trabajar Aquí llenamos el vehículo. 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 Aquí llenamos el vehículo.